Desarrollar el encadenamiento productivo en los diferentes sectores y actividades estratégicas que dinamicen la economía, impulsen e incrementen las exportaciones de bienes y servicios, resultaron los objetivos de la Expoferia Cienfuegos 2021. Lo más significativo es el esfuerzo que está haciendo la provincia para lograr un encadenamiento efectivo. Aquí confluyen por primera vez todos los actores económicos de la provincia. Están las empresas estatales, están MIPIME, están cooperativas y proyectos locales. Y se muestra la fuerza que hay en la integración de todos los factores. Cienfuegos tiene potencialidades y oportunidades que ofrecerle al mundo. Tienen diseñado y hemos visto aquí la promoción directa en turismo y en otros sectores. Creo que desde la Cámara podemos hacer también mucho, vinculando la promoción de Cienfuegos con cámaras en el mundo que se interesen en este destino, tanto turístico como fuente para exportación de productos importantes, miel de abeja, productos de la agroindustria, el propio tabaco y los productos que surgen de los proyectos locales. Significa también una muestra del trabajo que está haciendo la provincia en todos sus sectores para garantizar productos de calidad, productos competitivos que tengan posibilidades de exportarse y que además también puedan ser comercializados en el turismo y otras actividades importantes de la provincia. Indiscutiblemente se denota un esfuerzo, una ocupación y que de verdad que estamos presentando productos con posibilidades que en un momento puedan ser exportables. Hay algunos temas en los que tenemos que apoyar como ministerio, sobre todo las áreas de nosotros de exportación del ministerio y por supuesto a la Cámara que Carricante podrá explicarle, pero estamos aquí para eso. No solamente estamos para ver, no solamente estamos para identificar, sino estamos también para ver en qué tenemos que seguir apoyando a la provincia para lograr los resultados que necesitamos. Exposferia Cienfuegos 2021 potenciando las exportaciones mostró la variedad de producciones estatales y privadas en sectores claves que aquí se consolidan, como la agropecuaria y el turismo. En pos de la sustitución de importaciones, el encadenamiento productivo entre ellas para ofrecer servicios y productos de buena calidad. Desde Cienfuegos, María Ancueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.